Semejante lujo eterno que le llego a mi compadre Ese si era el que le estaba esperando Ahora si ya no va a trabajar mas Ahora si ya saco la pata del barro Ahora si ya no va a trabajar mas Ahora si ya saco la pata del barro Pa' que la goce Con los dos coges Con buena presencia y de buen apetito Es pasa de amable y muy acomedido Viene pa' gastar lo que quieran tomarse Y a lo que le salga el le sale al brinco Carga los calzones, amarras al puesto Y si es pa'l trabajo que no se hace el brinco Ese se la ha recostado Le llego el acomodao Le llego el arrecostao Pero es el mas consentido Tremendo lujo eterno que le llego a mi compadre Ahora si se ganó la lotería Ese si era el yerno que había soñado Ese si era el yerno que merecía Ese si era el yerno que merecía Ahora si llego quien le cuide la casa Da gusto mirarlo lleno de energía Ya que a la muchacha no le falte nada Que haga compañía y la haga respetar Estaba tan contento Que era un plato menos Resulta que ahora Llego una boca más Y ese se la ha recostado Pero es el mas consentido Pero es el mas consentido Y ese se la ha recostado Y ese se la ha recostado Uy, uepa Con los doctores Ahí Uy, 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 uy Yo no tumbo caña Que la tumbe el viento Yo no tumbo caña Que la tumbe el viento Que la tumbe Juana Con su movimiento 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 La piña madura Súbete a cogerla La piña madura Súbete a cogerla El guarapo espeso Pa' la cienaguera El guarapo espeso Pa' la cienaguera El guarapo espeso Pa' la cienaguera Repítame ese paso Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uepa Dice que no caben Dos en una estera Dice que no caben Dos en una estera Como yo si cupe Con la cocinera Como yo si cupe Con la cocinera Como yo si cupe Con la cocinera ¿Y dónde está Edine? Edine Jondeán del Rabo Bien, bien, bien Bien, 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 hermano El sermón de mi mujer allá Allá pa'l señor que está El sermón de mi mujer Bien, bien, bien Séntela como usted sabe Una noche peleé con mi vieja Y le dije Víjita ¿Por qué no te hablamos De esta situación? Estoy al cuello Con tus cartaletas Y tus alegatos Y en mucha la bronca Te vas o me voy Pero ella sin hacerme caso Sigue demoniada Y no quiso prestarme Ninguna atención Se paseaba pa' adentro Y pa' afuera Toda mejucada Y con voz tenglorosa Me quito el sermón Oígalo, oígalo Y me dijo Que yo era un canalla Que yo era un tirano Que era sinvergüenza Que era toma trago Que era mujeriego Lo más descarado Que era un mal marido Tenido y patán Y a la moza Le daba de todo Y que de lo más caro Y que cambio para ella Ni tres de mercado Que si algo le tire Lo más ordinario Y que a ninguna parte La saco a pasear ¡Hey! Pero como se atreve Mi hijita A decir esas cosas Y nada de verdad Yo no niego Que me echo mis tragos Pero soy un santo Y en todo lugar Lo que pasa Es que mi hija quisiera Que yo no saliera Sino a trabajar Y le diera Todas mis quincenas Y a mi billetera No échale ni un real Y así están delimundo Y así están delirando Repítame ese pase